Bueno, ya volvimos de nuevo, gracias por estar con nosotros, ahí está el chaparín. Vamos a decirles que ahora nos encontramos en otro sector más del parque central, donde se está llevando a cabo la feria de la semilla. Vamos a platicar por acá con alguien que ya es conocido sobre esta actividad, es la feria de la semilla nativa, ¿verdad? La que se está realizando, la realizan año con año. Bien, bienvenido. Sí, buenos días, sí, el día de hoy estamos celebrando la feria de la semilla acá, año con año la hemos estado realizando. El objetivo es dar a conocer nuestras semillas criollas nativas y sobre todo que todo producto que se está aquí exponiendo es orgánico, ¿verdad? Orgánico. Son huertos orgánicos, donde las familias plantan medicinales, producto determinado de artesanías como canastas, ¿verdad?, que estamos promoviendo para evitar la gran contaminación de ir a una tienda y pedir bolsas, porque esas bolsas solo van a quedar tiradas, van a parar a los ríos y los ríos, los mandantiales de agua se siguen contaminando día con día muy fuerte, ¿verdad? Yo creo que tenemos que salvar a nuestro departamento, somos nosotros los que tenemos que poner ese acto de conciencia de ir cuidando y que ya no haya más contaminación en las riberas de los ríos. Bueno, ahí vemos qué clases de semillas están exponiendo hoy. Bueno, mira, aquí tenemos maíz, maíz amarillo, maíz blanco, que es criollo, que es totalmente de nuestros abuelos, que han venido dando el cuidado. Tenemos semilla de marañón, semilla de pepitoria, tenemos semilla de rosacamaica, también tenemos lo que es semilla de plátano, yuca, de diversidad, plantas de semilla que el día de hoy se está exponiendo, se está exponiendo acá. Bueno, ahí está entonces para los que deseen venir, pues aquí, ¿aquí se expone? ¿Pueden venir a comprar también o solo es exposición? Sí, no, pueden venir a comprar, los que deseen venir a comprar semillas de ayote, de chipirigo, de hierroamora, pues pueden venir, ¿verdad? Y a conocer cómo se trabaja, cualquier duda, pues ya están las personas que están trabajando directamente el tema de huertos orgánicos para que les pueda explicar. Gracias. Por ahí escuchamos entonces sobre esta exposición de semillas nativas, la cual pues se está exponiendo hoy por acá en diversidad de semillas. Además, como lo podemos ver en este momento, está mango también, está el mango de amatío, el mango de oro, este es el mango de oro, ¿verdad? Yo conozco de mango, este es mango de oro, este es mango de amatío, qué rico, este es mango de amatío también. Estamos dando a conocer lo que son las semillas criollas nativas y el porqué lo estamos dando. Este es la semilla nativa. Porque todas estas semillas, todo este producto que vemos, pues es orgánico, ¿verdad? Y es una lucha que llevamos, que exigimos de que realmente ya la ley Monsanto no se siga acoderando de todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la hora de que la ley Monsanto se apruebe en el Congreso, ¿qué va a pasar? Ya no vamos a tener esta libertad de cultivar nuestro maíz. Bueno, aquí está el tamarindo, el tamarindo, compote. ¿Qué es esto? Kishtán. Sí, ese es rico, a mí me gusta el kishtán. Y aquí está salvia santa para los... A mí me daban para calentura, decíamos, no se lo daban a uno. Salvia santa. Y este, dolor de estómago, va para las lombrices. Bien. ¿Ah? Para la diabetes. Ahí está para la diabetes y más productos. Está el bleu. El bleu. A mí me gusta el bleu, pero frito. Y aquí está el focote marañón. Y el mango. ¿Este es mango? ¿Qué mango es? Rosita. Rosita. Aquí está el mango de amasdío también, mango rosita. Y pues aquí hay diversidad de semillas. Aquí está la semilla de... Este es de chilacayote, ¿va? Sí, pepitoria. No es pepita de chilacayote. No es chilacayote negra. ¿Ah? No es chilacayote negra. ¿Es negrita? ¿Y este? Este es pepitoria. Ah, este es de pepitoria. Este es pepitoria. Ah. Yo lo decía porque era muy grande. O sea, este es de ayote, pepita de ayote. Ah. Más redondona. ¿Este no es de ayote, entonces? Este es pepitoria. Este es pepitoria. Este es pepitoria. Ah, sí. No tengo agua, no tengo piedra. En el pepitorio. ¿Qué va a pasar? También se come. Pero es ayote, entonces. Es pepitoria. Es pepitoria. Este es pepitoria. Este es pepitoria. Este es pepitoria. Esto se come o mal se tuesta. Bueno, aquí están los señores también que nos vemos. Ahí está entonces, gracias, sobre esta actividad que se está realizando aquí en el Parque Central. Para poder cultivar.